Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Pava Mutio y el día de hoy les hice un video súper rápido. Es un maquillaje del diario con un truco por ahí padrísimo como para lidiar con las manchas, la hiperpigmentación, el paño, no sé, como lo quieran llamar. Es algo interesante porque en verdad es muy rápido y lo pueden usar del diario sin tantos pasos. Les recuerdo y les pido por favor que se suscriban a mi canal, denle click a la campanita de aquí, síganme en todas mis redes sociales, arroba Pava Mutio, ese es de Instagram y síganme en Facebook, etc. Todos se los voy a poner aquí abajo en el link de descripción, al igual que los productos que utilizo en este video. Y bueno, si quieren ver cómo logro este look, síganme viendo este video. De primer voy a usar Smashbox Photo Finish. Y Professional de Benefit en mis poros. Professional. En mis zonas problemáticas. Ahora viene el súper truco. Uno de los problemas más comunes que sueles hacer cuando tienes una mancha es que está oscura, entonces me pongo corrector o me pongo algo más claro para taparlo. Y eso no lo va a tapar, eso lo va a enfatizar de cierto tono grisáceo quizá. Y la mejor opción siempre va a ser igualar el tono o dentro de ese tono neutralizar para poder quedar libre de manchas. Voy a usar, porque parte del truco es hacerlo rápido, mi CC Plus Oil Free Matte de It Cosmetics. Este es color medium tan, es decir, es más oscuro que mi tono. Pero, si difuminamos y jugamos padrísimo con esto, vamos a eliminar perfectamente todas las manchas. Digamos que voy a igualar un poco mi tono a la mancha en lugar de a mi tono natural de piel. Voy a usar la brocha de It Cosmetics Heavenly Looks. Y esto funciona con cualquier base de maquillaje más oscura. Muchísimas, cuando es un paño muy, muy, muy marcado, es decir, ya en tonos como más morados, definitivamente les recomiendo tratar de igualar un poco su base de maquillaje a la mancha. No igual que la mancha, pero sí, sí conviene mucho más. Aquí obviamente es donde más se va a notar la diferencia de tonos, aparte porque yo tengo el cuello mucho más claro que el resto de mi cara. Utilicé un solo pump y todavía tengo producto, cosa que normalmente no me pasa, normalmente uso hasta dos pumps de cualquier producto. También la idea es que sea un look rápido y favorecedor. Ustedes deciden qué tanta cobertura quieren, si algo como para el diario o algo ya mucho más cargado. Siguen estando las manchas, pero definitivamente al igualar un poco, vean, si yo deposito el maquillaje directo, prácticamente se pierde la mancha. Así es que lo que yo voy a hacer ahorita es, digamos que neutralizar un poco esa mancha con la misma base de maquillaje y solo dando toquecitos para no difuminar tanto esa base. Y pueden ver que mi piel se ve prácticamente uniforme. Y para seguir con ese efecto muy natural no quiero cargar aún más, o sea, realmente no se me ven ojeras, quiero dar un poco de luz. Así es que voy a usar de Mac Prep and Prime en el color Light Boost. Y este es un producto súper ligerito, al cual les recomiendo muchísimo. Y voy a regresar con mi brocha, de igual forma con toquecitos. Estoy impactada de cómo estoy acostumbrada ya a la Beauty Blender. Ya sobre eso. En verdad que tiene una textura y un acabado delicioso, súper finito. Así es que si tienes agobio de que se marquen más las líneas de expresión, este es un producto que te recomiendo. Son el tipo de productos que se aplican tan fácil, que acabas tan rápido y eso me puede fascinar. ¿Sigue? Se sigue viendo la manchita, se siguen viendo las pecas. Esa era la idea. La idea es, dentro del problema que tienes, hacerlo mucho menos visible en algo natural y rápido. Ahorita lo que voy a hacer es sellar, voy a sellar el contorno de mis ojos con Marc Jacobs Finish Line Invisible y el resto de mi cara con Becca Soft Light Blurring Powder. Esta sí tiene partículas reflectoras. Un poquititito. Realmente lo que estaba en la tapa lo utilicé y voy a presionar. Ahora me voy a ir al bronzer de Becca Bally Sands. Me encanta. Ya se me va a acabar. Vean. A ver qué tanto logro rescatar del producto. Y mi brocha es Zoeva 101. Que es en forma de tulipán. Y de highlight voy a usar uno de Make Up For Ever. Es el color 02. Pro Light Fusion. Es muy doradito. Y necesito una brocha de tulipán amplia. La cual la aplicación sea mucho más sutil. Esta es la Spotlight Duster F37. Y de blush voy a usar mi highlight de Bobbi Brown. Este rosita. Solo porque quiero seguir haciendo ese look effortless. El highlight de todos los días. Híjole. Creo que es un tema complejo. Porque hay quienes para nada lo van a usar del diario. Y yo ya soy una Niki Tutorials. Que ya estoy obsesionada con el highlight. Y me encanta. Pero creo que es algo muy personal. Ustedes sabrán si aplican o no. Quizá pueden utilizar solo un blush con brillo. Y va a ser más que suficiente. Súper. Ahora. De toque final. Vamos a. Aquí les hago una sombra. Voy a usar de la paleta de Urban Decay Full Spectrum. Creo que este ya no la hacen. Creo que fue una edición limitada. Vean por favor los colores. Voy a usar el color Warning. Que es este como cobre de aquí. Súper mitoma. Ya sabemos. Me voy a ir. A los extremos de mi ojo. Y lo voy a empezar a jalar. Como si fuera un cat eye. Pero solo la sombra. Y lo mismo que les queda en la brocha. Lo van a seguir a su cuenca. Con el mismo highlight de Make Up For Ever. Es que está así de simple. Ya tienen una sombra. El diario. Que súper cumple. Estoy delineando con la misma sombra. Y la misma brocha. La parte de abajo de mis ojos. Y continúo un poco el trazo. Solo para. Es que no me digan que después de. Ponerte máscara de pestañas. No sienten que ya. Todo se solucionó. Todo tu look toma forma. Usé. Para variar. De Lancome. Hypnose Drama. No. Hypnose Doll Eyes. Y después Monsieur Big. No sé qué día voy a poder cambiar de máscara de pestañas. Y les quiero dar dos opciones de labios. Esta definitivamente es la más natural. Este es un color que hacía mucho que no usaba. Lo usaba muchísimo hace cuatro años. Es el 025 de Revlon Color Stay. Es mate. De larga duración. Y así obviamente es un look. Del diario. Perfecto para irte a la oficina. Para utilizar en donde quieras. Voy a cambiar los labios. Y ustedes me dirán. Qué tanto drama más le agrega al look. Y ahí está otro cambio de look. Cambio de labios. Utilicé. Delineé todos mis labios. Con Black Male de Urban Decay. Y encima puse Ruby Boo de MAC. Así es que quedan unos labios. Como rojo, morado, costra. No sé. Interesante. Y. Pues le da un enfoque totalmente distinto al maquillaje. Se ve mucho más glamuroso. Podría ser que el pasado fue de día. Y después tuviste que salir. Y solo te pintas los labios rojos. Etcétera. Creo que. No espero que les haya gustado. Quizá esperaban el súper truco. Pero. Saber. Reconocer tus manchas. Tu tono de piel. Y el tono de tus manchas. Te va a ayudar muchísimo. A cubrirlas. Puedes. Siempre definitivamente. Si tienes una mancha. Y tono de piel. Que tu maquillaje esté justo aquí en medio. Eso te va a ayudar muchísimo. A todo. A emparejar. A que se vea mucho más uniforme todo. A que sea mucho más fácil. Y rápido cubrir esas manchas. Etcétera. Así es que. Son el tipo de. Truquitos. Que si cambias un poco. Vas a apoyar. A cubrir esa mancha. Que no quieres que se vea. Espero que te guste. Nos vemos a la próxima. Recuerda suscribirte a mi canal. Darle like al video. Compartirlo. Y nos vemos. En el siguiente video. Recuerda que queremos que nos digan. Que bonitas se ven. Y no que bonito maquillaje. Gracias. Bye bye. Chacín.